Hecho en Buenos Aires cumple 12 años y lo festeja con un festival de arte. Desde el año 2000, más de 3.000 personas han podido transformar su vida a partir de vender la revista. Hecho en Buenos Aires nació en el año 2000 en un ambiente muy hostil, en un país que no creía estar como estaba. Y pasaron por acá, por la organización, 3.300 personas registradas como vendedores para quienes vender la revista ha sido o es una bisagra muy importante en su proceso de inclusión. De forma permanente trabajamos con unos 200 vendedores activos, bueno, para quienes vender la revista es su único mecanismo de ingreso. En cuanto al desarrollo del proyecto, hemos desarrollado un área de servicios sociales y formativos que ayuda a vendedores y vendedoras y sus familias a completar un proceso de inserción más integral. Eso implica que cuando un vendedor tiene un problema de tramitación de DNI, tiene un problema jurídico, sanitario, habitacional, recurre al área de servicios sociales y formativos y allí lo ayudan. Nosotros trabajamos siempre con la utopía de dejar de existir, que no haya más gente que necesite de la revista. Esa es nuestra gran utopía, no creo que lo logremos en 10 años, pero sí vamos a seguir trabajando para erradicar completamente la situación de pobreza, que eso es lo que queremos. Me siento muy orgulloso de vender la revista, cambió mucho mi situación. Puedo ayudar a mi familia, tengo los clientes que me ayudan mucho. Yo tengo un eslogan donde dice que la revista, los temas son exclusivos de la revista, por lo tanto siempre tienen vigencia su lectura. Es la primera vez que yo puedo alquilar un departamento por mi cuenta, sola, sin otra persona, sin la ayuda de nadie. Así que imagínate lo que significa para mí, eso te lo dice todo. Me relaciono mucho con la gente, yo vengo en el subte, en la línea A y en la D, y bueno, combino, digamos, mi trabajo haciendo un poco de humor con la gente y me divierto trabajando. Me está yendo bien, o sea que cambió parte de estar sin hacer nada, sin trabajo, desocupado, ocuparme, que eso es bastante, y después, bueno, vender la revista. Yo realmente ha cambiado hasta mi forma de ver las cosas con la gente, de cómo vender la revista, de cómo llegarle a la gente, como que la gente, uno lo reconoce cuando uno le pone garra, ¿no?, en la venta, ¿no?, lo que es cotidiano de día a día. Llegué a Che a Buenos Aires hace 7 años atrás, estaba en situación de calle, no tenía donde vivir, y bueno, y no te había quedado sin dinero por un robo, ¿no? Y bueno, me dieron las revistas, pude empezar a trabajar, y ese mismo día ya pude empezar a dormir en un hotel. Y bueno, para mí significó una esperanza de vida y poder generar mi propio trabajo y mi propio empleo, ¿no? O sea, yo mismo me autoabastecía de todo. Y bueno, ahora participo en los talleres de arte, pinto, y bueno, y está re bueno esto, es un re proyecto y sirve un montón, porque te da una oportunidad a gente que esté excluido por ciertas situaciones, no hace falta que seas pobre, sino porque te puede pasar una desgracia, te quedaste sin nada, bueno, darte una posibilidad de seguir viviendo dignamente.